Yo sé que ya estás con otro y que no quieres a este loco Y soy culpable de esta triste soledad Y también sé que diste todo pero me sale por los poros Este amor que estoy sintiendo y mucho más Si tienes ganas de buscarme o sientes que quieres llamarme No lo dudes que aquí yo voy a estar No paso una noche sin soñarte y tú también debes pensarme No lo dudes que aquí yo voy a estar No te puedo olvidar y yo no sé cómo vivir si no estás aquí No sé si volverás No soy feliz No puedo vivir Si no te tengo aquí Si no te tengo aquí Oye mami Ahora me levanto sin tu cuerpo No sé qué voy a hacer a ver que yo me invento Lo que te digo es real, no es un cuento No sabes la agonía que me encuentro Todo el día me pongo a trabajar Buscando una distracción para poderte olvidar Fallo el intento No te dejo de pensar Esta cuestión a mí me tiene muy mal Por eso digo Dime Dime A dónde tú estás Te quiero encontrar Lo voy a intentar Y si tú no quieres yo lo entiendo Dime A dónde tú estás Te quiero encontrar Lo voy a intentar Y si tú no quieres yo lo entiendo No te puedo olvidar Y yo no sé Y yo no sé Cómo vivir Si no estás aquí Y no sé si volverás No soy feliz No puedo vivir Si no te tengo aquí Si no te tengo aquí Oh 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 Gracias por ver el video.